Un poco desorientada y deshidratada fue hallada la menor Valentina Camaño Barrios, quien había desaparecido desde el pasado martes en zona rural del municipio de Sahagún. Así lo confirmó el padre de la niña, Luis Camaño, al detallar que una vez sea valorada por los profesionales de salud del Hospital San Juan, regresará a su hogar. Pero todavía no tenemos información completa porque no estábamos en brincalía cuando la llamaron. ¿Usted alcanzó a ver a la niña? Sí, ya la vi hasta aquí en el hospital, está bien. De acuerdo con la información conocida, el lugar donde fue hallada la niña Valentina se ubica a unos escasos 2 kilómetros del sitio donde fue vista por última vez. Vale la pena mencionar que desde la gobernación de Córdoba se anunció que las labores de investigación sobre este caso continuarán por el momento. Una de las hipótesis de las autoridades apunta a que la menor pudo haberse perdido mientras jugaba por la zona.